El sector campesino ha sido uno de los más vulnerables de los que ha sufrido el dolor con el asesinato de campesinos. Desde el 2018 se contabilizan 147 asesinados, afirma la opositora Sofía Gadea. Este sector a diario vive las consecuencias del asedio contante, violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Este es el sector más vulnerable, el que ha sufrido en carne propia el dolor, dejando huérfanos a centenares de niños y niñas en el campo. Solamente por el simple hecho de alzar la voz, de exigir libertad, justicia e igualdad para Nicaragua, por defender sus tierras, por no callar. En lo que va del año 2018 hasta la fecha, van 147 hermanos asesinados en el campo y aún los que no se han contabilizado, ya que esta lucha de nuestros hermanos campesinos viene de los años 90 hacia atrás. Recordemos que ellos siempre son los que han alzado la voz para que Nicaragua esté en libertad, para que Nicaragua haya igualdad de oportunidades, para que en el pueblo de Nicaragua haya justicia. Son los que siempre han estado alzando su voz y por ese simple hecho han venido haciendo los asesinatos masivos, de crímenes de lesa humanidad en el campo. Gadea agrega que en el sector norte del país es donde se registran más asesinatos. Le hacemos un llamado a los organismos internacionales que basta ya de represión a nuestro pueblo, que basta ya de represión para nuestros hermanos campesinos, que basta ya la represión en contra de los estudiantes, en contra de la juventud. De igual manera le hacemos un llamado que el gobierno deje de hacerle daño al pueblo de Nicaragua. Ya estamos cansados de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Queremos libertad, queremos democracia, queremos ser libres en nuestro pueblo. Noticias 12, Darlen Tellez.